...diciendo que nos quedáramos tranquilos, que se iba a inaugurar la escuela y que la familia estaba en derecho de si quería ir a acampar. Entonces esas declaraciones alertaron aún más a la población. En vez de traer tranquilidad, trae preocupación. Porque en vez de informar claramente, por ejemplo, nosotros sabemos que el Consejo ya tiene desde el principio del 2019 la cantidad de niños, o sea, cuando inician las clases, la cantidad de niños que están en sala de cinco, que son los que el año 2020 van a estar en primer grado y saben perfectamente la cantidad de vacantes que tienen. Entonces, si ellos están tan tranquilos sabiendo de que todos los niños van a tener vacantes, que esos números se pudieran haber socializado con tiempo en la comunidad para que todos podamos ver que eso que están diciendo es así. Lo mismo que con la escuela primaria nueva que están por inaugurar. Si hubieran dado una fecha de inauguración, si hubieran dicho exactamente qué niños van a ir a esa escuela, la comunidad estaría tranquila. Pero las informaciones que siempre circulan desde el Consejo de Educación es esto, quédense tranquilos, todos los niños van a tener un lugar. Bueno, y la gente acampa porque quiere. No, la gente no acampa porque quiere. A nadie le gusta estar viviendo esa situación absolutamente denigrante. La gente acampa porque no tiene información y porque desconoce y tiene temor de que su hijo quede quede sin lugar o que quedan los hermanos unos en una escuela, otros en otro, en distintos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!